Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Mi nombre es Rosy por si no me conocen y hoy vamos a hablar sobre jabones corporales y se los voy a mostrar. Bueno, primero que nada vamos a empezar con este de la marca Lactobit y aquí dice lactourea, es un gel de baño corporal, dice nutri regenera con lactosomas de leche y en la parte de acá atrás dice la nueva gama del gel de baño Lactobit está formulada con lactosomas de leche que combinan la potente acción de activos específicos con los componentes esenciales de la leche para actuar de forma dirigida donde tu piel lo necesita, el resultado es una piel visiblemente más viva. Dice gel de ducha nutri regenera con un 10% de lactourea, complejo con ácido láctico y urea pura, combinación ideal para conseguir una acción ultra hidratante. La urea hidratante natural recomendado por los dermatólogos para el tratamiento de pieles más secas, reduce la pérdida de agua y el ácido láctico potencial la hidratación de la piel. Bueno, aquí atrás lo que les leí, les voy a platicar un poquito, este lo compré porque mi niña tiene la piel esté muy reseca, tiene la piel delicada y cada vez que la bañaba pues era lo mismo salir y tener la piel reseca, aunque le pusiera crema su piel se le ve reseca, se le miraba reseca más en tiempo de frío, ahorita pues ya hace calor, verdad, pero como quiera este lo usamos, está muy bueno, trae un litro de producto, este lo compré en el Sam's, pero como ya tiene tiempo y perdí el ticket y ya se me acabó hasta de hecho el producto, este me costó menos de 100 pesos, pero les repito, es un litro, lo compré en el Sam's Club, ¿qué más les iba a decir? Ah, este lo pueden conseguir en Walmart, en Walmart este vale, con 500 mililitros, vale 54 pesos, no, 54 pesos con 50 centavos, así que los que tengan un Walmart, pues ahí los pueden conseguir, yo en mi caso volví a regresar al Sam's y ya no lo encontré, eso fue el año pasado, ya no encontré y tuve que comprar por eso este de la marca Neutro Greasy, este les voy a decir, este venía así en combo, venían así estos dos, cada uno trae 900 mililitros, es igual, dice jabón corporal y poalargénico, esto quiere decir que es un jabón este, que no produce alergias, este les voy a leer la parte de atrás, dice su exclusiva fórmula neutral con pH cercano a la piel ofrece un efecto y poalargénico, manteniendo tu piel limpia, suave y humectada, ideal para piel sensible, recomendado por dermatólogos, siente en tu piel el beneficio de los ingredientes de origen natural, bueno, este es de la marca Greasy y está hecho en México, estos venían así, con su despachador y todo, de estos dos ya nada más me queda este a la mitad, este ya pues ya se acabó y les voy a decir ahora bien, estos dos me costaron el año pasado, por diciembre, me costaron 121 pesos con 74 centavos en el Sam's también, los compré porque cuando fuimos el último bote pues era este, ahorita volví a ir al open house del Sam's porque no renové la membresía, y cuando fui ya no había ninguno de los dos, ni de esta marca, de la marca Greasy y Neutro, ni de la marca Lacture, había otra marca, pero era muy, 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 muy caro los jabones corporales, y dije pues mejor me voy a esperar a ver si lo vuelven a surtir o comprarlo en otro lugar, que no sé en el otro lugar donde lo venderán porque no me he fijado si los venden o no, por ejemplo el bodega Horrera, pero estos los pueden conseguir en Walmart, los que tengan Walmart pues vayan a Walmart, y cada uno, por ejemplo, este con la presentación de 450 mililitros les cuesta 39 pesos, entonces si tienen un Walmart cerca pues pueden usar la presentación más pequeña, bueno, ahora les voy a decir mi punto de vista, yo también lo llegué a usar este, lo llegué a usar este, el de Lactovit, Lactourea, y si deja la piel muy suavecita, se siente, no se siente reseca, se siente más suavecita la piel, sobre todo en el área de los pies que es donde yo más sufro que las manos, y los pies es donde se me resecan más, así que si me gustó, que si tengo la oportunidad de devolverla a comprar, pues devolverla a comprar, lo compraría, bueno, les voy a mostrar la consistencia, dejé poquitito porque ya, ya casi no hay, dejé muy poquito para que vieran cómo es, eso sí, es tipo blanquito, y sí tiene un pequeñito olor ligero, pero huele muy rico, este no dice que sea hipolargénico, no dice nada, nada más dice gel de baño corporal, con lactosomas de leche, entonces este, es así, tiene un olor ligerito, pero deja muy suavecita la piel, y no se siente nada reseca, entonces, este se me hace, se me hace bueno si lo volvería a comprar, pero les digo, ahorita no me he dado la tarea de buscarlo en bodega horrorana, porque no tengo Walmart aquí, en la ciudad donde vivo, no hay Walmart, pero estos dos, ahora bien, estos dos, ya se les digo, se me acabó este, este lo que tiene, como es hipolargénico, pues no tiene demasiado olor, miren su, este es así, miren, es transparente, no se ve, ahí se ve, es transparente, y tiene un, un, muy, muy ligerito olor, no, realmente no, no tiene tanto olor, como, como el otro, como el acto, como el acto beat, pero estos son así, miren, este me gusta mucho como huele, y pues les digo, la suavidad, que deja en la piel, que no se sienta reseca, pues eso está muy bien, y este, este también lo uso, para, pues para el, la piel, para bañarnos, todo eso, y también, si lo volvería a comprar, como segunda opción, si lo volvería a comprar, es de la marca Gris, y, este, y Polargénico, entonces, este, este es este, si lo volvería a comprar, y les digo, todo, todo esto fue de, de usar jabones, este, jabón corporal, líquido, ¿por qué? porque mi niña, pues tenía esos problemas, tiene esos problemas de resequedad en la piel, pero se le ve más a ella, cuando hace, hace frío, se le reseca más la piel, aunque uno le ponga crema, pues su piel está más, este, reseca, así que por eso los compré, y si me han gustado, y si los volvería a comprar, más que nada, por ella, ¿verdad? Espero que, este video, de esta reseña, de estos productos, de jabones corporales, les haya gustado, y que ustedes me digan, si han usado uno de ellos, y que opinan, si, si les gustó o no, o como les fue con su piel, les digo, yo en mi caso, si los volvería a comprar, este primero, me gustó más, que este, pero este es como segunda opción, y pues si no hay, pues si no hay este, pues compraría este, pero los dos, se me hacen muy bien, espero que esta reseña, les haya gustado, y nos vemos para la próxima, primeramente adiós, así que se me cuida mucho, bendiciones, bye, bye, ¡Suscríbete!